El mundo más profundo Mis ojos impasibles se alegran de este vento que se venía anunciando Se aceleran terribles los últimos alientos del mundo que estamos matando Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila Mientras vamos a tomar Fija bien tus sentidos en este curso final Cuando estemos hundidos el terror será total Al final del asunto no hay más vuelta que darle Si tienes un dios parte corriendo a derrocarle Responsable es nuestra ambición de legatombe Que ella viene sobre las mujeres y los hombres Algunos se autonombran amables e inocentes con practicada elocuencia Pero arrastran la sombra eterna de la muerte tras su mentirosa apariencia Nadie está salvo, nadie se libra del deseo, hasta el amor se colecciona Soy yo un testigo infame del egoísmo peo que crece entre las personas Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra es más que mar Fija bien tus sentidos en este curso final Cuando estemos podridos a quien vamos a rezar Al final del asunto no hay más vuelta que darle Si tienes un dios parte corriendo a quemarle Responsable es nuestra ambición de legatombe Que ella viene sobre las mujeres y los hombres Muchas gracias